¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en las playas y yo al lado de ella Ella en las playas y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Monterey! ¡Saborcito! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en las playas y yo al lado de ella Ella en las playas y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playera y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Los igualados en vivo de las que estaban pidiendo a bailar huapangos la boda del Cuitlacoche La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los bajolotes cantando bien a sesotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote calmándole su mitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Ya estaban en el estrado cuando llegó el Zopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el Zopilote Pidiéndoles un calfarro rodado pero comprado Comprado con su dinero que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Como no nos invitaron varios estaban muy buenos Como no nos invitaron varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito avión nos corre caminos Arriba en una piedrota estaban unas huilotas Estaban unas huilotas echándose una grandota Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Vamos a continuar con los videos en vivo Los Igualados y en esta ocasión Mi compadre Lalo Peña El cartel de Nuevo León ¡Ánimo! Y aquí seguimos con esta canción norteña Que se llama El Pajarillo Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo solté, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo Era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor imposto De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su pie Y más grande Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel faro Noche tras noche Veinte veces se la llevaron prensa Y cantó su canción Tras de la reja Y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Ofrecedora Para el mejor imposto De su tonada Se le arrogó la piel Y el maquillaje Suficiente no fue Para taparle La huella que dejó En sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó ángel farol Y aquella espina La rosa La rosa No sé yo Dónde sería Y se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blanca sala De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor imposto De su tonada De su tonada Si quieres tomar Cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina Todos lo miran Todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina Todos lo miran Todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina Todos lo miran Todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina Cuando llega a la cantina Todos lo miran Todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Se llama la cumbia de Roberto Ruiz De las cumbias bailables para todos ustedes Los Igualados en vivo ¡Cumbia Morena! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero ¡Oh yeah! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero ¡Vámonos! Te lo dije, que no me importaba nada Y como una chacla vieja, así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada, descalzo yo me quedé Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza a encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo por qué me dejaron luego Me acordé de tu cariño cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos, pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran, otros caminos andando Díganle cuánto la quiero, díganle que estoy llorando Hay un bicho popular, que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza de encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo por qué me dejaron luego Me acordé de tu cariño, cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos, pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie La miran, si la miran, otros caminos andando Díganle cuánto la quiero, díganle que estoy llorando Hay un bicho popular, que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Tonta Ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Tonta Tonta Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tonta Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Las manos arriba Mujeres Las que la pidieron que levante la mano, hombre Vamos Hay unos ojos que se me han ido Hacen Hacen que mi alma tiemble de árbol Son unos ojos tan primorosos Oh cual, maldito no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro, tú freras Y yo les digo que ni teniendo Y hasta La vida me haría por ti antisismo Un patrón Estos danos Vamos Hay quien pudiera empezar el reloj más ¡Gócele, gócele, gócele! ¡Arriba! Gozando siempre de sus grandes felices Ojo a ti Más de ellos no viste ¡Cumbia! ¡Ay, calla! Este es nuestro amigo José F. Rodríguez Y los músicos Que bien alguien lo tiene que conocer El que no No vino a tocar a Ginaldo, suena ¡Ándale, José, dice! Y te digo una jaquecita Que quisimos en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve, señor Yo tengo una jaquecita Que quisimos en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve, señor ¡Ay, mi jaquecita! ¡Ay, mi jaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin mí ¡Ay, mi jaquecita! ¡Ay, mi jaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin mí Y las manos arriba Para mi compadre José ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Linares, señores! ¡Báilale! Y todos los yaquiles dicen Pues que te traes Tabuyori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con yo Y todos los yaquiles dicen Pues que te traes Tabuyori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con yo ¡Ay, mi jaquecita! ¡Ay, mi jaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin mí ¡Ay, mi jaquecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ay, mi jaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin mí ¡Ándale, compadre, Jaime! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Tocale, José! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ándale, Villorich! ¡Ándale, Villorich! Un aplauso para mis compadres José por ahí Que se oiga bonito ¡Vámonos! A bailar la cumbia El cafetal Ahí le va, padrino Porque la gente vive Criticándome Criticándome Me pasó la vida Me pasó la vida sin pesadera Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más ¡Chile Martí! ¡Chile Martí! A ti, a ti, no más a ti Nunca a nadie más Le dice que le quiero Y no más tú lo sabrás Que el amor que te doy Es bonito y sincero Será, será que el corazón De ti se ilusionó Y ya siente quererte Ya se ha acostumbrado a ti Cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Porque se muere Y el corazón no llora Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón 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 ¡Gracias! ¡Ándele! ¡Ándele! Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas ¿Cómo se han portado las notas y chiquitas? Y los chiquiticos ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado toda la racita? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? ¿Y las mamitas cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con tu vista en la güerita, eso yo quisiera bailar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pelo, 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 lero, lero, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y el sabor Seca El sabor Hola, ¿qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Ay, dice que yo aquí tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dice que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pelo, 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 lero, lero, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Desde San Nicolás de los Garzas hasta mi mero Valle, compa, ¡vámonos! Música Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Rosita se fue llorando, y a mí esas cosas me duele Rosita se fue llorando, y a mí esas cosas me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Continuamos con más música, Los Igualados y Los Dorados, ¡ahí le va! Esta noche, voy a ponerme a mi sombrero en mis días Voy a sacarte muy dentro de mí, voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer, voy a olvidarme de ti Y bailando, y bailando, con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste, para olvidarme de ti Y bailando, y bailando, voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada, para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música Y bailando, y bailando, con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste, para olvidarme de ti Y bailando, y bailando, y bailando, voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada, para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música 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 A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Como la candela, yo quiero que me dea La ratita de canela, yo quiero que me dea La ratita de canela, a Marina le gustaba La ratita de canela, ella siempre me decía La ratita de canela, te lo puedo dar La ratita de canela, te lo puedo dar La ratita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su ratita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me dea La ratita de canela Yo quiero que me dé La rajita de canela Yo quiero que me dé La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gusta La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gusta La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Esos pendientes que tienes Yo te los quito Porque soy hombre del mundo Y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes Yo te los quito Porque por eso soy hombre Y lo puedo hacer La rajita de canela La rajita de canela Esos pendientes que tienes Yo te los quito Porque soy hombre del mundo Y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes Yo te los quito Porque por eso soy hombre Y lo puedo hacer Música Para toda la raza que le gustan los guapangos Zapateles Música 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 Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me encontré a una mulata Me encontré a una mulata Yo quiero esa cosa fresca, la fruta de temporada Quesitos de mi morena, que me saben a papaya Y ay mamá chencha yo quiero más, dame que dame de to' papaya Que si la pruebo me va a gustar, rebanada por rebanada Y ahí quedaron de las cumbias a Brozonas, al puro estilo, sus amigos los tercos Compare, vamos a echarnos un corridón para toda la gente que nos está viendo Claro que si compare, uno de los que voy de Anamonte y los que no pueden faltar en la borrachera, compare De los más románticos, este es Grupo de Gable La Máquina Norteña, ¡súbele! ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Te dijiste ayer, hoy cero romántico Tienes que entender, yo soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Antes no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Música Música Todo empezó como un cuento de hadas y terminó Olvidadas destruyendo nuestras vidas Música Como pasó y no nos dimos cuenta cuando llegué Música La tormenta que nos tomó por sorpresa Música Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos con rencor Música 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 Se terminaron los afectos y salieron los defectos de los dos Música A veces sin razón Música Música Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Música Yo regresaba mi amor Música Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos con rencor Música Murió el amor Música Se terminaron los afectos y salieron los defectos de los dos Música A veces sin razón Música Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Regresaba mi amor Música 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 Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Música Y a tu hermosa figura Música Adicto a esos ojos Música Adicto a tus caricias Música Me considero un loco, enamorado, enfermo Por verte cada día Música Y como no es posible ser completo de ti Trato de tu amor Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora Siempre estas para mi Mi más bello error Mi gran secreto Mi mejor temor Amor, la que nunca nada dice que no, la que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré, quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Y otra vez, legítimo Y como no es posible ser completo de ti, trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti, que no importa la hora siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor, la que nunca nada dice que no, la que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré, quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Platita sigue dándome esa dosis de caricias y placer La verdad no te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate Me ignoraré Me ignoraré como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como dulces Solo se viven una vez Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Yo sé que merecías de más Yo sé que merecías de más Quiero ver qué piensas tú Quiero ver qué piensas tú Quiero que sigamos aturrándonos La vida de recuerdos ¡Sí! 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 Un abrazo, para el depósito de la oficina, la racita de Colorado Vamos a ver los originales, saludos, padre primo Desde Carriza, Sinaloa, hasta la patrita de la gente, un saludo Quiero que me digas, que me quieres y que me vas a extrañar Vamos, no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Bienvenidos amigos y amigas, ya estamos de vuelta con los videos en vivo Los Dorados, así empezamos Se llama Muñequita Linda, dice Muñequita Linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte niña Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita Linda, muñequita hermosa Eres adorable y maravillosa Muñequita Linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Muñequita Linda, muñequita hermosa Muñequita Linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte niña Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita Linda, muñequita hermosa Tú eres adorable y maravillosa Muñequita Linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa ¡Gózala! 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 Unos de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice Tus amigos los dorados ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe si está llorando Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba, ella quería Y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó Solo con mi ante Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó Solo con mi ante Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Yo no la olvido Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí, me vuelves loco solamente si me miras Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de que brincar Para perdernos y cantar, acurrucar, puentes de orquízo donde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? ¿Quién es la garantía norteña chiquitita? Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí, me vuelves loco solamente si me miras Vámonos que no hay más que esperar, comprarnos ropa de pasar Que tu boca quiero besar Para pasar la Navidad tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta, juntos llegarán hasta que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de que brincar Para perdernos y cantar, acurrucar, puentes de orquízo donde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Estuve como queriendo olvidarte Y no fue imposible que venga a arrancarte Y por ti no tenemos perfecta tu amor con querer Era obsesionante Y por ti no tenemos perfecta tu amor con querer Y en verdad Era obsesionante Que es tu cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire Que no queda para el vacío Te quise olvidar, tus besos morir Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la sentí, y en ella me pedí Que a su doy que todo pensar Que por otro cuerpo te invas a vivir Y yo la sentí, y en ella me pedí Y yo la sentí, y en ella me pedí Y yo la sentí, y en ella me pedí Y yo la sentí, y en ella me pedí Y yo la sentí, y en ella me pedí Que a su doy que todo pensar Que por otro cuerpo te iba a olvidar Mientras te entregaba, en ti yo pensaba Es que yo te llevo, y en ella me pedí Y yo la sentí, y en ella me pedí Y yo la sentí, y en ella me pedí Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mi Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y a darte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Y ahí te va mi güera Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y a darte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Buenas noches Nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen Para que la gocen Bendice Cuando yo miro No sé qué pasa Lo que pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Pues seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Y aquí estamos nuevamente Aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice Música Uy, 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 uy Música Hacer una excursión, había una tribu dignas que comía carno humano Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Y suena que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa, el crudo se la comieron Así que mocorongo que nada más comelo Te digo a mis sueños que me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y es que me fuera algo blanco pero así se lo comió Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Y por mí ¡Tragatela! ¡Yepo! ¡Cofletita! El que me fumaba en cama, no me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le echo muchas verduras El calito tan bueno se manda un poco comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Muévelo, muévelo El que te plume blanca, no me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se manda un poco comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se comió mi sueño, se comió mi sueño Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Uy, 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 uy Música 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 Podría quedarme esperando A que mi mente te pueda olvidar Podría decirte adiós Y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte buscando el amor en otro lugar Podría arrancarme mi corazón Pero a la que quiero es a ti nada más Podría decirte adiós O podría decirte adiós O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña de todo mi amor Estoy como un loco de ti enamorado Y no necesito estar con nadie más O podría decir que me muero por ti Que no sirve la vida si no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario Era necesario Decir que te amo Y que siga sonando el río Seguro que sí Con los elegantes tejeres O podría decirte adiós O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña de todo mi amor Que estoy como el loco de ti enamorado Y no necesito estar con nadie más O podría decirte adiós O podría decirte que me muero por ti Que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario Decir que te amo No puedo negarlo Eran Rodolfo el reno, que te lían al nariz, roja como la grana, y de un río singular, todos sus compañeros, se reían sin parar, y nuestro buen amigo, todo el triste se quedó, pero en Navidad llegó, Santa Claus bajó. Eran Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando del trineo, pero Rodolfo es sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Todos sus compañeros, se reían sin parar, y nuestro buen amigo, todo el triste se quedó, Pero en Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando del trineo, pero Rodolfo es sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Toda burla se acabó, toda burla se acabó. Toda burla se acabó, toda burla se acabó, toda burla se acabó. Para dejar de arrepentirme, por decirte que no, estoy seguro, si me alcanza una vida, si fue por ti, que tu lloraste, si adiós, yo también cargo esta herida. Por más de un año, yo contuve la respiración, por trece meses pensé en lo que diría, y hoy que te vi, ya no me sale la voz, ni el aire que antes tenía. Sé que soy culpable, del tiempo perdido, y que mi promesa se fue con una canción, al montarme entre ese avión, y hoy. Vuelvo a encontrarte, y haré de todo, para no soltarte, porque yo nunca me canse de amarte, y quedan cartas que no he puesto en juego. Muy aparte, tú sabes bien, que yo no juro en vano, estoy jurando por soltar tus manos, y si es por ti las mías pongo al fuego. Para cenizas no les tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo, vuelvo a encontrarte. Puedo explicarte cada signo de interrogación, si tú me miras tal y como lo hacías. Cuando pensé, por fin la guerra acabó, fuiste una bala perdida. Sé que soy culpable, del tiempo perdido, y que mi promesa se fue con una canción, al montarme en ese avión, y hoy. Vuelvo a encontrarte, y haré de todo, para no soltarte, porque yo nunca me canse de amarte, y quedan cartas que no he puesto en juego. Junto y aparte, tú sabes bien, que yo no juro en vano, estoy jurando por soltar tus manos, y si es por ti las mías pongo al fuego. A las cenizas no le tengas miedo, a las cenizas no le tengas miedo, y si te quemas yo también me quemo. Vuelvo a encontrarte, y haré de todo, para no soltarte, porque yo nunca me canse de amarte, y quedan cartas que no he puesto en juego. Junto y aparte, tú sabes bien, que yo no juro en vano, estoy jurando por soltar tus manos, y si es por ti las mías pongo al fuego. A las cenizas no le tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo. Vuelvo a encontrarte. A las cenizas no le tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo. Odia Jungo... Odia Jungo... Odia Jungo... Odia Jungo... Audio Jungle 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 Audiojungle 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 Audiojungle